... Primero la organización de consorcios rurales en la provincia del Chaco, después la organización del Instituto de Desarrollo Rural en el Chaco. Esas escuelas son pioneros en este sentido, son organizaciones que tienen que ver con el apoyo y la asistencia, no solo financiera, sino también técnica a los pequeños productores de la provincia. Aquí en Terra Chaco. La primera meta importante es la sanción de la ley 6.547 de creación del sistema de consorcios de servicios rurales, única en el país. La segunda, la sanción de la ley 7.303 de la agricultura familiar, la primera en la República Argentina, la que permite la creación del Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, IDRAF, ¿no es cierto? Y otras metas más importantes aún es la organización de 83 consorcios de servicios rurales en la provincia con un empadronamiento superior a 15.000 familias de agricultores familiares asociados a los mismos. Y se acaba de iniciar la obra de ejecución del río Huaycurú, que es una meta que nos hemos planteado desde el primer día, ¿no es cierto?, para la utilización para el riego de la agricultura familiar. De manera que estamos sumamente satisfechos con esto. El vocal del Instituto entiende que la asistencia de este organismo único en el país permitirá el desarrollo de la agricultura familiar en el Chaco. Hoy es un día especial, como dice usted, para todos los pequeños productores de nuestra provincia. Y hoy hemos hecho la convocatoria a través de este nuevo Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar que preside el compañero Waldo Lobey. Y bueno, se invitó, tenemos la presencia de 86 consorcios de la provincia del Chaco. La verdad que esto es digno de destacar porque hay gente que se ha movilizado del departamento de Mejo hasta la parte del Impenetrable, de una punta al otro del Chaco. Y eso es muy significativo con nosotros. Como decía, esto se debe a todo el aporte que estamos haciendo con el señor Gobernador para los pequeños productores que en estos momentos se encuentran trabajando y como decíamos, en lo mejor de las épocas, los consorcios hoy están siendo asistidos a través del Instituto Nuestro con los fondos que corresponden de los pequeños productores y ellos a su vez están renovando sus maquinarias, sus tractores, están comprando combustible y semillas y trabajando así y saliendo adelante, ¿no es cierto? Nosotros instamos a todos los pequeños productores que sigan luchando, que no aflojen en su lucha, que nosotros, el compromiso nuestro de seguir apoyando y que el Chaco siga creciendo con nuestros pequeños productores. Infraestructura, transporte, logística, algunas de las cosas que interesan muchísimo al gobierno del Chaco para desarrollar la agricultura familiar, aquí en Terrachaco. Con todo lo que se está haciendo en materia de infraestructura, de transporte, de logística, de organización, sobre todo el sector productivo, sistemas asociativos, en buscar esencialmente fuentes de financiamiento para pequeños y medianos con una política diferencial y distinta, unificando muchas de las ventanillas que hoy tenemos del Estado para ayudarlo, para acompañarlo con un fuerte componente técnico de apoyatura técnica y de organización, con un compromiso también de ayuda en la comercialización, en lograr diversificación en lugar que cada uno de sus predios puedan generar producciones que generen recursos para mejorar sus condiciones de vida. A partir de ese compromiso, con más recursos en todos los sentidos, también plantear la infraestructura necesaria que ellos demandan, que es la vivienda, que es la energía, que es la regularización de la tierra, de la cual se tomó como política central en todos estos años, y desde ahí a fortalecer al mediano y grande también, con estrategia de financiamiento, todo lo que hace a la lucha por el puerto seco, que es un desafío que tiene el sector productivo primario, pero que está directamente ligado también a un costo de flete, de que alguien tiene que pagar y alguien se tiene que hacer cargo. Y en eso vamos a trabajar, a ver si podemos sumar esfuerzo, voluntades, digamos yo, para que podamos mejorar nuevamente la competitividad, así como ya en una oportunidad hemos sacado el campo de situaciones complicadas, seguramente hoy lo vamos a volver a hacer. El aporte del instituto es orientado desde los consorcios a todo tipo de servicios, desde roturación de tierra hasta acarreo de agua, también asiste en la comercialización de sus productos. Con el socio le brindamos las prestaciones de servicio, de roturación, de malezado, también a veces cuando nos piden un flete, un transporte de productos o materiales para su casa, lo hacemos, también a veces viajes de agua, a veces tenemos que pedir tanque prestado porque no tenemos tanque propio, bueno, esas cuestiones, pero le tratamos de asistir lo más que podemos al socio. Nosotros en San Martín, en la zona del municipio de San Martín, estamos haciendo una venta local de productos. Aparte de lo que es la Feria Franca y otras organizaciones, los consorcios rurales tienen su espacio de venta de productos de ganado menor, en este caso porcino, lechones, cabrito y cordero, ¿no es cierto? Y tuvimos el año pasado, entre el mes de noviembre y diciembre, tres ventas, muy buenas, la respuesta de la comunidad fue muy buena, y este año, en el medio de agosto, hicimos una. Así que también, a pesar de la situación económica, por ahí, la población respondió bien, y ahora para octubre pensamos hacer otra, ¿no es cierto? Las características, el significado, las proyecciones de Granja Tres Arroyo con la nueva planta de incubación de huevos fértiles, enseguida aquí en Terrachaco. Allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sapucay, lindo de más, la esperanza verde que la tijera pone a tus pies, es reflejo fiel...